Cada día Cada día que pasa Te separas aún más De Él Cada día Cada día que pasa Te separas aún más De Jesús Arresúrate Él viene pronto No desmayes Perecerás Arresúrate Él viene pronto No desmayes Perecerás Él viene pronto No desmayes No desmayes No desmayes No creas Que Él te necesita Pues eres tú Que necesita De Él No creas Que Él te necesita Pues eres tú Que necesita De Jesús Arresúrate Él viene pronto No desmayes Perecerás Arresúrate Él viene pronto No desmayes Perecerás Él viene pronto No desmayes No desmayes Perecerás Él viene pronto Él viene pronto No desmayes Él viene pronto